ser conforme la imagen hablamos de la primera mitad de la clase sobre el pilar de en medio verdad que quien al mitad de este pilar de en medio entonces hablamos del mediador la palabra viva el metatron hablamos que era el espíritu el aleph que todo fue hecho por él y para él que es la cabeza del jim todo eso es lo que hablamos pero ahora hay que traducir eso más hacia lo hacia lo personal lo que eso existe un ser que me que es un mediador entre nosotros y la isof en este caso de estas jajas fotos esas luces se acuerdan que generaban ok pero qué significa para nosotros entonces cuando comenzamos a leer el más que todo el briga garaje no testamento y algunas cosas de mac nos damos cuenta de que nosotros necesitamos entender que estamos que vivimos para llegar a tener la imagen de nuevo que tuvimos una vez esa imagen de adán carmón adán carmón significa antes de adán pero cuando nosotros vamos a dar pero cuando nosotros vamos a dar en el capítulo 2 suelda ya él ya pecó que va a degradar 12 se va degradando que ya está limitado en el primer en el segundo no la imagen completa la imagen completa es adán carmón pero ha sido expuesta ha sido partida del universo por el bienestar de nosotros ya dijo mi cuerpo es partido por vosotros para que tengamos esa idea de libre abril y hoy que tengamos ese yo que me hace sentir que yo existo porque al final tiene la existencia pura pero no existo yo porque él declara que existe existe esta palabra sin él no existiría nada con él todo existe entonces él es la existencia ejemplo algo así como un sueño verdad si yo sueño a alguien en mi sueño que nunca he visto existe existe porque yo yo existo yo dejo de existir esa persona que estaba en el sueño no existe existe algo así soy yo con algo así yo a usted y yo somos delante del eterno como que somos un sueño de él como que somos un pensamiento de él y si él no existiera mucho menos el pensamiento pero al sentirnos como un ego creemos que estamos separados de él de alguna forma y yo existo por mi propia causa a mi propia manera y no que estoy tan atado a alguien más eso sería la idea de la idea cada era de primero semana pasada hablamos un poco de lo que es la imagen y semejanza verdad solo le damos solo para dar un repaso pequeño el colosenses 3 10 y primero de corintios 15 49 y veamos es ahí porque eso nos va a ayudar muchos a brincarnos de acá a lo que estamos queriendo el 3 10 es corintios verdad si la otra es primera de corintios 15 49 o 15 49 es corintios y la primera es colosenses 3 10 dijo y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando un conocimiento a imagen de su creador entonces nosotros tenemos esta imagen se va renovando se va aclarando se va restaurando se va rectificando deberíamos judíos hasta llegar a tener una imagen perfecta pero viene a través del conocimiento entonces aquí es donde la diferencia de salvación a tener su imagen somos salvos porque él la ha querido claro vamos algo porque porque ha sido su raja min su misericordia pero para llegar a tener la imagen perfecta que significa ser totalmente felices completos tenemos que tener conocimiento de algo que de este caso el conocimiento de la torá que es el primero de corintios 15 49 15 49 15 49 15 49 tal como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial o una del shema y en el hebreo no sólo significa para celestial no existen así es en hebreo decimos celestial por lo celeste el color lo que existe es shema y en el que tiene el nombre la imagen tiene que que ver con un nombre lo que está diciendo que nosotros tenemos dentro de nosotros un lado terrenal y un lado del nombre algo del mundo espiritual y así como poco a poco vamos tomando forma en el mundo físico esto no puede ver mire muchachos que acaba de entrar a la liga de fútbol digamos es fenómeno tenemos este 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 brasileño que lo despidieron y maravilloso y maravilloso y yo lo considero jugar como a los 16 años y usted va a ver que es un fenómeno pero su cuerpo era chiquito todavía era hombre pero pero pequeño todavía es pequeño pero ya puede ver usted ya más más grande de imagen si los brazos y demás piernas pero es algo que lo hace como más sobre el cobi bryan por ejemplo la hacen volver a ver algo de joven y ahora para que esté gordo no sino que hay algo que los de como hombre y algo así estaba pasando con el mundo celestial el mundo espiritual toma tiempo para llegar a tener la imagen de este ser que toma un poco de tiempo ahora hay que entender entonces lo siguiente a la imagen está hecha de un lado femenino de un lado masculino y de un lado conocido como neutral que sólo imagen tiene un lado femenino masculino y es y neutral por eso es biológicamente hablando todos nacemos o somos a no nacemos sino todos somos en la concepción y femeninos desde que toma seis semanas para que el efecto comience a decidir si va a ser masculino o femenino pero todos hacemos no nacemos en la concepción cuando el cuando está la fertilización de el óvulo totalmente femeninos y si se da cuenta el cuerpo humano los hombres tenemos agujeros donde vamos los testículos hacia arriba que pareciera como que ahí hubo puede haber vivido en la parte femenina ha estado ahí siempre y siempre ha sido como una idea de de los que saben de esto de donde venimos tanto así de que hay una teoría que se llama la teoría de harán donde se están acabando las cromosomas y griegas en la tierra y vemos más femenina con las femeninas que masculinas y lo podemos ver con los muchachos nacen verdad no hace un niño y nacen siete niñas sabemos más fuerza en las niñas que en los niños ahora ahorita no nos importa mucho pero si seguimos en el mismo tren en mil años no hay hombres si seguimos como estamos va a tener problemas cuando viene a los hombres ahora esto es interesante porque en el mundo hebreo el hombre es muy importante pero no porque sea macho sino porque está torcido el mundo hebreo percibe que el alma masculina nos tiene mucho más problemas quedó más femenina pero que sí hay muchas formas espiritualmente la mujer tiende a tomar más cuidado debe las iglesias o cualquier comunidad va a encontrar mucho más mujeres hasta que el ministerio de yashua pareciera que era más mujeres que hombres verdad porque vemos esa inclinación espiritual en el asunto en el mundo hebreo por ejemplo decimos que todos los hombres deben hacer los seiscientos trece mandamientos eso es lo que los rabinos nos dicen los hombres tienen que hacer los seiscientos tres y las mujeres solamente trescientos a sesenta y cinco deben hacer las mujeres sólo deben hacer los trescientos sesenta y cinco negativos porque los positivos ya los tienen así lo ven los herederos más los masculinos deben hacer los positivos y los negativos porque andamos más torcidos que la llorona esa es la idea para poder pensar en una comunidad o que vemos un montón de muchachas o mujeres solas y una vez a salvador estuve san miguel y el noventa por ciento de la comunidad que serán mujeres solteras con hijos muy débil muy débil muy débil una comunidad así donde sólo hay un 10 por ciento de hombres pero otra vez como nuestro sistema y el mírano ese sistema que tenemos nosotros si vamos a corte ahorita verdad una corte entre una mujer y sobre sobre un niño el 90 por ciento del asunto de todas las leyes están para proteger a la mamá y al niño y el papá mandarlo por una fregada porque el hombre es visto como el malo de la película por años aquí todo comenzó en los 30 antes de la primera y segunda guerra mundial y la razón es que el welfare por ejemplo fue creado porque los hombres los llevaron a pelear entonces lo que hicieron es era un suplemento a las mujeres porque no estaba el hombre en la casa pero cuando comenzaron a regresar ellos lo que hicieron es quitarles la ayuda antes que el hombre tomara trabajo entonces el hombre comenzó a decir que no estaba en la casa para recibir el dinero y hoy en día te dan más dinero que es que haya que esté el esposo no esté en la casa si está te dan menos y si no te dan más pero estamos apoyando entonces a que el varón no esté en la casa si fuéramos el gobierno inteligente que no está para ayudarnos por el final está para para matarnos debería pensar de que lo clave es estimular que el hombre esté en la casa social mujer se mantiene con su esposo en su casa y sus hijos para darle un bonos mientras recibe trabajo mientras alcanza esta parte en vez de quitarle lo que quiero decir es por ejemplo los casos yo comencé a escribir un programa hace años con otra persona se llama fatherhood y fatherhood se hizo porque cuando viene a la money digamos de que los papás no dan dinero pero si usted vaya a ver los casos porque suena como que el hombre es el malo pero vean los casos y lo que han hecho por ejemplo si el hombre no da no da el dinero le quitan su licencia ok y la licencia no puede trabajar no puede trabajar no puede trabajar los hijos y todo el asunto es no sólo darle plata a los de la plata hacia los hijos sino también tener la comunión con sus hijos entonces de repente estos hombres deben medio millón millón y medio y ganaban el mínimo locura entonces comenzaron a haber problemas porque la idea aquí el malvado de la película es el hombre en el mundo hebreo también lo es pero por eso es que dice hay que ayudarlo más es al revés en vez de hacerlo menos y sacarlo sacarlo del círculo es si es el más torcido pues hay que tomar la atención y que los programas sean mucho más hacia eso pero estamos viendo eso está biológicamente pero en la imagen del eterno la palabra de lo jim verdad en lo que significa no son los poderosos arquitectos sino que tienen el mismo valor numérico de la palabra naturaleza de este verdad son por ejemplo en el principio la naturaleza creó los cielos y la tierra la misma palabra sí ahora bien entonces tenemos dice el problema está cuando no entendemos la imagen soleamos romanos 1 26 al 28 y se estaba hablando ahí verdad cuando está hablando saúl catán pablo el celia saúl catán si es en hebreo saúl el habla está hablando sobre sobre la imagen que tenemos que ver su imagen de repente sale con esta idea de la homosexualidad que leímos la hermana pasada se acuerdan aunque y eso es hoy en día nos da ellas dos de cabeza este verso hay otros lugares me imagino yo y los hay dentro de la torada donde se está tratando sobre lo que es la homosexualidad homosexualidad o homosexualidad física en este caso lo que pablo está hablando es una homosexualidad espiritual si está hablando de las columnas entonces si vemos las columnas lo tenemos columna derecha es la imagen que está ahí en él lo ponemos aquí para que lo tengamos ahí en medio no, eso no a la rueda en el pizarrón en el pizarrón ahí en medio lo puedo esa es la imagen por Isaac Luria una idea de cómo será la imagen lado izquierdo el padre lado derecho la madre y el lado central el hijo, el resistente son dos formas de verlo como electricista sería mucho mejor, más fácil porque al final no es hembra por hembra o macho por macho como físicamente, sino que la hembra en este caso, el lado femenino recibe recibe el lado masculino da eso es como una como una batería ¿no es una batería? todos decimos ¿cuál está? ¿no está la verdad? ¿dónde está el masculino y femenino o positivo y negativo? ahora lo que hace que todo funcione ¿verdad? que llegue a tener armonización claro es la columna central que hace que haya luz no tanto en estos porque estos son más diferentes hoy en día pero una bombilla tiene su positivo su negativo y su filamento que hace que esté totalmente se exprese entonces hoy en día entendemos que sin el Mashiach no pudiera expresarse nada el amor de Lainsoft no llegaría a nosotros su sabiduría de Lainsoft no llegaría a nosotros necesitamos a alguien que resista donde Yahshua resistió salvar su vida esa es la idea para que nosotros tuviéramos vida por eso dice el verso ¿verdad? el que salve su vida por sí mismo la perderá pero el que la pierda por causa de mí la ganará esto no quiere decir que vaya a llorar mi vida por fregar lo que está diciendo es yo tengo que resistir a mis deseos momentáneos porque imagínense que la columna derecha es donde entra la luz ¿verdad? ¿es lo mismo que quiso decir resistir al ego también? igual entra por la derecha ¿verdad? y lógicamente por naturaleza se la da a la izquierda ¿verdad? y la izquierda si la izquierda se quiere quedar con esa luz no se manifiesta la luz ahí se queda perdida pero como la tiene que tiene que sacarla la resiste lo que es el de en medio resiste ese deseo de para sí mismo recuerde que la idea de la imagen para llegar a tener la imagen del eterno es resistir al deseo de sí mismo de recibir para sí mismo suena como bastante lógico pero es tan difícil para nosotros recibir para dar cuando doy casi siempre no casi siempre siempre quiero algo de regreso entonces hay que resistir ese deseo y cuesta mucho y la única manera de resistirlo es primero estar consciente que así soy el que confesa sus pecados será salvo ¿qué es la naturaleza? entonces yo tengo que confesar mis pecados y decir hey yo soy egoísta no importa cuántos años tengan este quién soy bla 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 al final como humano mi organismo estoy hecho para recibir es como que le dijera yo te acuerdas la historia del escorpión y el sapo ¿te acuerdas al escorpión? ¿verdad? cuando le conté esa historia entonces un día estaba el sapo en el río soleándose y el escorpión le dijo mira a vos le dijo yo soy batemateco mira a vos ¿por qué no me llevas al otro lado del río? no vamos a ¿por qué no vas a matar? ¿cómo te va a matar? necesito yo ir al otro lado no le dijo y yo conozco como son ustedes ustedes matan me van a picar a picar y que no al otro lado al fin convención a la rana y todavía se puso encima del escorpión y se pusieron a nadar para otro lado y a la mitad del río lo pico le dijo pero ¿por qué me picaste? porque soy un escorpión es lo que soy usted está hecho para recibir vea su organismo desde que nació quiso leche quiero comer y hacemos lo que sea para seguir consumiendo eso decía Buda Buda tiene esas grandes dietas esas grandes ayunos para tratar de matar y se dio cuenta que no pudo casi se muere de hambre así no se puede el universo pero tampoco puede ser glotón irme del otro lado me voy a matar entonces él entendió que donde estaba en la armonización el no comer mucho el no comer nada el no ser totalmente santo totalmente malo sino simplemente vivir una vida completa por moderación y tan difícil eso es para nosotros porque la religión empuja hacia hacia los extremos y el mundo por llamarle mundo también también empuja pero si usted va usted va a una descontesa y va tranquilo se lo va a bailar así comenzamos de repente usted anda con 10 píldoras adentro en la noche porque finalmente eso es lo que empuja el lugar el lugar empuja hacia eso entonces es difícil esa armonización ok esa es la imagen por ahora le damos lo que dice Shaul Katal porque nos va a decir que pasa cuando nosotros estamos desnivelados que dice entonces el 1 al 26 al 28 por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales mi hija perdón perdón que te interrumpa hace un favor le iba desde el 24 para que tengas una idea ok por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando adorando y sirviendo a los seres criados antes que el creador quien es bendito por siempre amén por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lucuriosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión ok so lo que está diciendo es ahora de otra manera esta parte porque usted lee el capítulo comienza hablando de la imagen y dice y saben que los que no comprenden esto de la imagen aquí dice el Elohim ahora tiene que entenderme aquí ahorita algo importante ok y cuando usted ve el National Geographic ha visto National Geographic verdad y usted ve la película del Bambi con el León y usted dice ojalá que el Bambi lo ayude a alguien nadie lo ayuda el León es gigantesco verdad y en dos puentazos lo alcanza y se lo come y nadie llega al rescate de Bambi la naturaleza tiene una forma de hacer las cosas y es sobrevivencia no si o no por ejemplo yo vi una vez a una chira esos tigritos que son corredores que corren un montón se le quebró estaba queriendo agarrar a un antílope y el antílope le metió uno de los cachos y se murió a ella y se murieron dos cachorritos así y claro los de National Geographic no pueden ayudar porque quieren dejar que la naturaleza haga lo que haga pero que si usted estuviera ahí y tiene el poder de salvarlo salvaría estoy seguro que si usted tiene un poquito de misericordia llévese a los cachorritos a la leche o algo la naturaleza no déjeme decirle que el Elohim no tiene compasión el Elohim es justicia como la naturaleza a lo que viene a lo que va no hay esa parte que nosotros percibimos ahí no hay sombra de verificación no hay una forma de verificación el Elohim es como la Tav por eso es que a Yahshua le llamamos mi Elohim yo les dije a ustedes hace tiempo atrás a Yahshua lo hemos visto incorrectamente vino como hombre y como hombre a la imagen traía el hombre mujer y central había compasión en él había misericordia en él pero el espíritu del Mashiach no es así es totalmente consumidor es fuego consumidor por eso el Salmo dice ay de aquel que caiga en las manos de un Elohim vivo dice imagínense es mejor caer en las manos del diablo en este caso que del mismo Elohim por eso cuando lo ve Juan y ve al Mashiach dice sus ojos se dan de fuego verdad y su boca dice salía que espada espada para que para herir a las naciones si ese ser no lo conocemos nosotros no ha sido presentado a nosotros y va a reinar con vara de hierro dice esa parte es lo que no entendemos cuando hablamos de aquí que el Elohim los entregó no es que él dijo que muchos ustedes van a ser homosexuales ahora porque me caen mal no sino que la naturaleza los fue llevando hay una causa y efecto causa y efecto y el Elohim no paró no paró el efecto a la causa sino que permitió que el efecto y la causa vinieran son las que el Elohim los empujó a eso aunque así sona cuando dice ahí claro sino que él está hablando que el efecto y la causa de las cosas pero el problema de la homosexualidad al final de las cansadas cuando viene a estos casos tiene que ver el no saber quién soy el usar sólo una columna por eso es que porque puede pensar con todos los problemas que tenemos de matrimonio porque como cuesta casarse usted y ha casado como cuesta divorciarse todo es como todo lo que hay con relaciones cuesta pero no sería más excelente para que cada quien fuera solo no entra nadie cuando viene a eso y si tiene hijos de usted diera bueno quiero 21 mucho gusto ser tu papá y se acabó pero no es así hay gran problemática y lucha de enamorarse a alguien que vas a ser la mamá de mis hijos y que quiero cuatro solo quiero uno y al final dejamos que uno y medio con el gato y entonces ya tenemos el niño y el gato ¿sí o no? y se dice pero tanto problema ¿por qué? porque está hablando nuestra vida juega el papel de la armonización del universo entre el elogín negativo y el elogín positivo las jazazot ¿se acuerdan? las luces los generadores y ese baile entre ellas dos eventualmente ok ustedes cuando ven la sangre ¿verdad? ¿qué hace con la sangre cuando ven un tubito usted qué hace con ella? la mete en un lugar y dice la vuelta ¿usted sabe por qué le dan vuelta? no para atorantarla no no para que no se coagule para que no se haga así porque la vida está en el rebote cuando usted nace la vida está todo está pegando está pegando y de repente se vuelve como un waltz y viene y va y entonces usted existe es como una tempestad en el mar está por todas partes pero eventualmente se calma y el mar tiene su su marea igual es acá cuando estamos totalmente fuera de sentido entonces él dice se acuestan mujer con mujer pero si lo vemos ya en el mundo de Shabón Katán le está diciendo entonces todos quieren tener ser libres todos quieren tener tener la gracia lo que llamamos gracia en el mundo cristiano porque por mucho que no querramos la mujer siempre ha querido sentirse libre de algo y aunque tenga un marido buena onda un marido que le deje hacer lo que quiera siempre vaya quiere dejar claro de que también puede puede ser por el sistema humano que somos no sé porque ha venido ha ido esto aquí en la vida antropológicamente hubiera un tiempo donde la mujer frigió está comprobado no nos fue muy bien y también cuando lo habrá regido y tampoco nos va muy bien parece que es una combinación de estos dos es la combinación de estos dos entonces la gracia pura es el lesbianismo espiritual ¿dijos otra vez? la gracia pura pues la pura gracia sería un lesbianismo espiritual porque no produce nada porque la gracia al final si es por gracia 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 no hay nada que usted tiene que hacer si usted es salvo porque él quiere entonces no hay nada que hacer usted entonces haga lo que quiera pero al momento que usted dice no usted tiene que dejar de pecar entonces ya no es gracia porque gracia es gratuito es un regalo y si así entendiéramos la Biblia entonces deberá solo decir acepto ya nos vemos pero al momento que usted acepta que dicen a uno no mi hijo ahora tiene que ir a la iglesia pero es que usted me dice no, no, no tiene que orar tiene que hacer va a servir aquí al final le vuelve otra cosa pero eso sería el lesbianismo del lado de la gracia pura gracia o el lado de pura ley idéntico la gente de pura ley la ley la ley la ley sin ninguna misericordia eso es un homosexualismo total del lado masculino y ahora y otra vez recuerda que somos una imagen de lo espiritual de lo físico el físico se expresa por ejemplo donde hay más violencia sexual en la homosexualidad de hombres digamos en bares y en fiestas de homosexuales hay mucha mucha ataque violaciones de pandilla 10 contra 1 mucho pongase a pensar aquí estamos en adultos pongase a pensar la vida de nosotros una mujer que vale la pena nos para dice todavía no sigamos platicando conozcámonos el nombre le dicen comencemos hoy comenzamos hoy preguntamos mañana pero eso es la verdad está comprobado de cuantía la pasada de esa de esa ¿se acuerda aquella estudio que hay allá en Maryland que hicieron que un hombre una muchacha guapísima 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 llegó con los hombres los estudiantes y le preguntó ¿quiénes tienes eso conmigo? el primer día y más del 90% ¿se acuerdan? dijo sí no tuvo problema ahora le preguntaron a una muchacha y con un chavo guapo así guapísimo y todo y él también preguntó y más del 85% de la mujer dijo no ¿qué dijo él se lo pierde? no hay algo en ella sí claro ¿verdad? y eso eso es lo que para hace que no seamos salvajes todos la mujer tiene un lugar especial en nosotros por eso dice el hijo malo es tristeza para su padre y vergüenza pero vergüenza para la madre que lo engendró porque es la mujer la que enseña a los hombres sí cuando yo doy la clase en USC a los social workers y la mayoría son mujeres y me alegan que los hombres somos malos pero es que ustedes les enseñan ustedes son las madres de todos estos hombres malos entonces ¿por qué no ponemos la atención? si son malos los chavos es porque nosotros en este caso no están haciendo trabajo ¿por qué? porque usted estaba trabajando allá afuera entiendo que tiene que comer pero por favor entienda entonces la sociedad como la tenemos si quitamos algo se desbalancea bueno o malo se desbalancea esa es la lógica de todo esto ok todo lo que está diciendo Shaul Katan es esa parte ¿verdad? ahora bien cuando veamos cuando hablamos entonces la vina ¿vina qué es vina? entendimiento ¿geburá qué es geburá? juicio justicia muy bien juicio es din justicia es geburá ¿verdad? ¿y jord? jord es jord es eternidad o asombro jord es darse por vencido cuando uno está por vencido por la grandeza de las cosas y queda postrado uno es el lado femenino es el 8 ¿verdad? si contamos 3, 5 y 8 nos da 16 16 que es 6 más 1 nos da 7 nos da la perfección el lado negativo siempre es perfecto por eso es que la gente que es muy perfeccionista es diabólica ¿cómo se? mal es lógico es diabólico imagínate que es perfeccionista pero en tu trabajo quizás no te veo aquí perfeccionista pero digamos no 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 usted no sabe con quién se sienta la pata no 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 lo que quise yo quise decir es que hay un no sos perfeccionista digamos si fue la perfeccionista le ha dicho ¿por qué no comenzamos a las 7? yo estoy pagando de las 7 y por qué a las 7 no comenzamos no saben qué voy a alegar es que vos escate que llego vienen más tarde vienen corriendo a mí me importa quién venga no venga y yo pagué a las 7 ese es perfeccionista ¿por qué no sos eso? no claro ese es perfeccionista en tu trabajo en lo que tú haces aquí vamos a un joyero va padre y haces aquellas joyas antiguas así es ¿verdad? y he visto algunas de ellas y tiene que ser la persona que tiene tiene que ser perfeccionista en su trabajo no puede ser ese cacho que se quede ahí que quede como está bueno no simplemente tiene que ver qué hace es lógico todos debemos ser perfeccionistas en lo que amamos en nuestra pasión pero cuando viene la vida cotidiana no eso sería Hitler aquí se pasa pasadón sí sí ahí le importa ok ahora veamos el lado derecho que es la madre ¿verdad? que sería Jomaj Getset y Nezah Jomaj ¿qué es? muy bien Getset misericordia amor muy bien y Nezah victoria vencer ¿verdad? victoria vencer ok también una dio como mil usos yo lo puse así ¿por qué? porque para poder vencerse se hace lo que tiene que hacerse digamos Moshe nació siendo esclavo y sobrevivió mientras que fue esclavo sobrevivió después tuvo que ser príncipe de Egipto sobrevivió ahí después después tuvo que irse con su suegro el brujo se hizo medio brujo con él ¿verdad? después se hizo a pastorear ovejas todo lo tuvo que hacer en el cuarto terminó siendo juez de Israel era sacerdote y bueno todo eso sería alguien como él entonces agarramos Joma Jepsen nos da el número 13 nos da el número 13 y el número 13 significa amor amor cuando uno ama se las tiene que inventar de todo si quiere sobrevivir con su pareja tiene que hacerse mire yo le digo a las muchachas siempre con todo respeto no actúen muy inteligentes vacas solteras toda la vida tienen que actuar un poquito atalantaditas aunque no sean una mujer que corrige a un hombre todo el tiempo de novio no se acató a un hombre se molesta un montón porque como saben es que las mujeres saben y son más tienen mejor memoria en el cerebro el cerebro más grande lo siento mucho a nosotros nos dieron la fuerza física ya les dieron la fuerza entonces ellas se recuerdan de todo la legalidad de una mujer es como locura te recuerda cosas de 1925 de la vida pasada ¿verdad? entonces está entregado al asunto pero la clave pero si la mujer te corrige mucho entonces el hombre tiende a no querer casarse con ella porque el hombre quiere sentirse que ella lo ve como alguien que vale la pena la admiración si se le pide a una mujer pierde la admiración por un hombre se acabó no importa que haga él ya está feo también puede ser lo que querrás pero si pierde la admiración lo ha perdido todo desde que la esposa dice mi viejo está loco pero lo admiro por esto ya está bien todo pero la admiración y el hombre necesita esa admiración necesita que le diga las gracias mi hijo aunque le haya hecho todo ella pues gracias mi hijo porque estás aquí por el papel que juega como cabeza como protector y decírselo porque esa es la clave el hombre el maltratar al hombre no es ninguno de los lados es bueno lógicamente pero si va a lastimar mucho más psicológicamente una mujer a un hombre que un hombre a una mujer solo para que yo digo yo a las muchachas ¿verdad? no sé es que son inteligentes y lo saben mucho no tiene que decirlo cuando tenga que decirlo los digan por eso dice Yahweh le dijo a Abraham lo que Sara te diga hazlo 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 inteligente la sabiduría de lo alto ¿no? y es cierto yo te digo mi esposa yo ¿verdad? y yo sé que sé soy yo y yo sé lo que sé pero cuando viene la vida ella sabe yo no sé el día es que me dice no ella tiene razón aunque le alegue al final tenía razón más que no le digo nada de eso a ella eso lo borras ahí se va a reír a que ok ahora veamos el de en medio el valor de en medio ¿cuánto tenemos ahí? ¿qué es Keter? 16 ¿qué es Keter? Keter Corona Corona Tiferet belleza armonización y eso fundamento y malhut semillas muy bien ¿cuántos números da? 26 ese es Yahweh eso es Yahweh todo esto es Yahweh eso que sé que cuando agarro la perfección y el amor y lo uno todo en armonizo me da Yahweh siempre es todo el paquete juntos porque Yahweh es perfecto y Yahweh es amor pero cuando están juntos entonces hace el balance el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo en la de en medio también es el Hijo ¿verdad? sí ok veamos aquí algunas cosas de esto ¿ok? entonces tenemos la armonización yo tengo el lado izquierdo que es perfección limitado a lo que es el lado derecho completo amor siempre dando y cuando hacemos esa armonización entre los dos nos da el nombre de Yahweh el 26 que es la imagen de nosotros entonces yo pregunto a ustedes cuando leemos la historia de Jacob y Esaú es una muy buena historia para entender este pasaje aquí ¿quién es Jacob y quién es Esaú? el problema de nosotros es que cuando leemos la Biblia creemos como que la leímos creemos que ya la entendimos entonces cuando la vuelvo a leer la leo con el pensamiento que ella sé quién es quién y nunca se iba a aprender nada porque todos de pequeños nos enseñaron usted fue a la escuela dominical chiquito nos enseñaron que Esaú era un diablo así nos dijeron nosotros era malo sí y que Jacob era el bueno de la película entonces cuando yo leo con esa actitud pierdo mucho lo que está pasando en la historia porque la historia no nos dice así cuando leemos la historia y cerramos los ojos y nos empezamos a pensar en primer lugar uno es mamás voy que es Jacob y que la mamá lo convence a él que le mienta a su papá que eso es quebrar con los mandamientos y no para robarle a su hermano la bendición y bendición estamos hablando hoy en día de quizás tiene que ver no solamente con cosas espirituales sino físicas herencias ¿verdad? segundo Esaú Esaú en la historia lo único feo de él es que es peludo fuera de ahí no tenemos algo malo de él que es un cazador papá es el favorito es su papá no cree usted no cree usted que Isaac en la sabiduría que tenía Isaac iba a saber quién era su hijo porque quería más a Esaú y no solamente eso si usted va a leer el Midrash que es la leyenda de los hebreos todos los judíos dice que Abraham su favorito era Esaú ahora tenemos dos patriarcas que están de acuerdo con Esaú y tenemos a una señora vamos a aquí a Rivka que quiere a su hijo el otro pero que no lo quiere porque es débil yo no sé y aquí viene la guerra ¿no? y entonces le roba la brecha lectura le miente a su papá y el que sale corriendo como ladrón ¿quién es? Jacob mi pregunta es ¿por qué dice entonces la Torah? más adelante y nos brincamos siglos y nos vamos a las cartas de Pablo y dice que Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú aunque los dos no habían nacido no habían hecho ni lo bueno ni lo malo entonces nos tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando aquí? que es lo que no estamos viendo y aquí es lo que no estamos viendo comencemos primero con Jacob Jacob por ejemplo sale corriendo y se va y dice tengo que cambiar mi vida soy malo le robé le robé le mentí y bueno hasta me pelle con ese ángel que al final le gané pero me dejó herida lo dejó cojo para toda la vida tiene que le costó ¿verdad? es como el cuajinay le dejaron el cuchillazo para la vida así fue es algo le hicieron ¿verdad? machete entonces mire no me vieron no me vieron se fue sin plata no llevaba dinero no llevaba nada lo malo que hizo no le dio resultado pero yo físicamente no le dio resultado él se va él se va con con una y no una ¿cómo se llama? Labán y Labán es un brujo malo es un malo el peor de la tierra dice el Midrash era tan malo que sabía serlo malo haciéndolo bueno estas palabras no lo podía juzgar el Elohim ¿me oyó? hacía magia blanca no le pasaba nada y entonces ahí está aquí viene Jacob con la mente voy a ser bueno ahora en adelante suena familiar esto usted venía del sistema malo del mundo se metió a la religión y ¿qué prometió usted? y ahora en adelante yo seré bueno porque lo bueno mejor que lo malo porque lo malo me fue mal el bien me va a ayudar ¿verdad? igual entonces entonces dice que que Jacob le dijo a Labán me gusta tu hija quiero que sea mi esposa no se metió nunca con ella no la violó pudo no se veía todo el tiempo más él la pidió correctamente ¿por qué? porque no es bueno y entonces Labán le dijo así que claro siete años imagínese qué cariño y allá va ¿qué? la trabaja siete años gratis porque no hay plata y está trabajando para ella o por ella ahora ella fíjese las muchachas su hermana es gemela son gemelos son gemelas la única diferencia es que Lea tiene los ojos verdes y ella la tiene café es la diferencia y la razón que la grande no se había casado que era hermosísima imagínese los verdes Lea era hermosísima es que los hebreos siempre percibían que si había color de ojos era porque un nefilim se había metido con ellos porque los nefilim los ángeles caídos que habla la Biblia todos tienen los ojos azules o verdes no lo digo yo lo dice el texto de Enoch el libro de ayer y los libros de los sumerios todos dicen que tiene los ojos claros pues entonces ella cuando lo vio aquel vio dijo no, como esta no pero la otra está bien eran idénticas entonces lo que resulta es que como vino Jacob y Lea Raquel le dijo mira mi papá quiere hacer esto quiere cambiar así que vamos a poner los buzos le dijo el día de la boda ya cuando estemos bien casados yo te voy a enseñar con las manos ¿verdad? que soy yo porque la tent donde van a tener seres sexuales era oscurísimo y la gente está afuera esperando que salga para mostrar que es mire que es un relajo eso no había nada de privacidad ¿verdad? sí como ha cambiado todo ¿no? está bueno le dijo y entonces ¿qué? oiga lo que pasa por eso es que le digo el día de la boda Rebeca eh Raquel dijo que Lea estaba llora y llora y le dijo que llora pero si tú te casas yo nunca me voy a casar tú sabes que nadie me quiere a mí y entonces a Kea por por su hermana le dio los códigos de las manos y el otro se la comió pues sí el otro no sabía quién era ya no sabía quién era y entonces cuando entró al templo ¿verdad? tuvo relaciones con ella ya no pudo hacer nada pero como como quería ser bueno porque así nos han dicho nosotros hay que ser bueno le dijo a la boda yo quiero la otra ¿ah la quieres? siete años más le dijo y el otro buena gente porque Jacob estaba a luchar y le pegó al ángel no la pagaron a la boda pero quería hacer las cosas bien y trabajó otros siete años y ya que terminó todo Labán le prometió que al terminar de casarse con siete años le iba a dar todas las tierras y todo era de él porque Labán tenía dos hijas así que la herencia le tocaba a Jacob pero Labán le dijo que no le dijo ¿quieres ovejas mías? ok entonces vamos a hacer lo siguiente ahora en adelante si sale una oveja negra es tuya y las blancas son mías pero cada mil ovejas es una oveja negra imagínese usted para que él termine todo otros miles de años entonces Jacob cambió y eso es lo que sucede dentro de la religión usted sigue siendo bueno sigue siendo bueno sigue siendo bueno sigue siendo bueno y que está en el mismo lugar porque el eterno no nos llamó a ser ni buenos ni malos nos llamó a armonizar el universo a ser mansos como palomas pero astutos como serpientes tienes que armonizar cuando decir enough is enough y nos cuesta mucho la religión decir no me estás abusando ya ya déjame en paz nos cuesta nos abusan porque estamos como hechos para ser buenos pero es que ese bueno es malo es lo que Esaú es Esaú es sonso Esaú vendió su primera lectura ¿por qué? ¿sabe por qué? ¿verdad? ¿pero por qué? ¿por qué era la lectura? ¿por qué le gustaba? no sino que el otro sabía muy bien que Abraham se había muerto entonces Abraham ya muerto que era el favorito era su abuelo el parto de lentejas es como los tamales para nosotros los latinos de funeral entonces ¿a qué le dijo Miná? Abraham se murió nuestro abuelo se acaba de morir no puede ser posible si hombre la vida no vale tanto el otro siglo emocionalmente lo fue agarrando porque Jacob es un embustero era malo y todas las emociones de Esaú lo agarró le dijo mirá ¿de qué sirve la vida? mejor mirá ¿para qué es la mejor lectura? ¿de qué nos sirve? vamos a morir igual que Abraham de veras vamos de verdad dámela a mí mejor por un plato de lentejas que era lo que estaba comiéndose en general y el otro no lo pensó mucho dijo está bueno sin mi hambre pues sí no lo pensó porque la gente emocional solo está en el momento pero ya con Jesucristo ya no se permite eso ¿verdad? de quitar la ordenanza o lo que le tocaba a otra persona ya viene a ser justicia mientras ya no se permite eso mientras estés en el Mashiach sí el Mashiach tiene razón no es permitido ya no es permitido pero si no si no estuviera no lo robé mis luces oye lo que ha pasado entonces Jacob dice ah este quiere jugar a otro juego entonces Jacob conoce también magia blanca la conoce de Abraham la conoce de su papá Isaac todos ellos son hebreos todos saben este conocimiento que es Labán Labán es Pío ah quieres jugar a lo tuyo perfecto y hizo que todas las ovejas sean negras lea y entonces uno dijo ah no me estás estafando ahora volvamos a hacer otro juego que las que están todas así y pitas son tuyas y las otras y entonces aquel dijo está bueno tanto fue el asunto del poder de Jacob que Labán dijo ya no puedo con él porque al mal hay que decirle no 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 y tú crees que tú picas no sabes quién soy yo en el claro que el eterno quién soy yo en el eterno entonces ahora viene la historia grande le dan todo se lleva millonada del hombre le quitó todo el dinero al hombre más rico y más poderoso de la tierra Labán entonces manda a llamar a su hermano dijo ¿sabe qué? me tengo que perdonar mi hermano tengo que disculparme con mi hermano eso es hacer lo bueno ¿no? pero tampoco fue tan bueno tonto yo le presento ahí me voy a matar que yo me voy a presentar así le voy a mandar un buey y le mandó un buey diciéndole voy de camino para allá te mando esta ofrenda que era mucha plata ¿verdad? por ese buey entonces pero ¿qué le estaba diciendo a a Esaú Esaú perdóname lo que hice aquí hay una ofrenda de perdón pero quiero que sepas también que no friegues conmigo porque si tú crees que soy débil te estoy dando algo que era de Labán y yo se lo quité a él y tú no eres tan fuerte como Labán y yo le gané a Labán así que tranquilo cuando llegue allá todos tranquilos y esa es la forma psicológicamente en que tenemos que entender la vida es armonizar quienes somos no podemos ser campechanas toda la vida lechugas toda la vida la gente se va a parar encima de nosotros no podemos ser malos porque la gente mala no llega nunca a nada es cuando decir sí y cuando decir no pero nos cuesta mucho esa armonización le costó una vida a Jacob al final aprendió Jacob aprendió a vivir en armonización y por eso a Jacob se le conoce como Tiferet en vez de Tiferet podíamos poner ahí estoy empezando a partir desde que tuvo ese encuentro con el Señor en esa visión y ya empieza a pasar todo eso con los años de esos engaños que tuvo que vivir el proceso que tuvo que vivir para poder llegar a a tener la imagen completa del ser porque esto es el estudio de aquí esta clase es cómo llegamos a tener la imagen de él donde dice usted que cuando él empezó a con la van a pelear bueno el aspecto de decir ahora tú me vas a dar las ovejas así porque él siempre le engañaba ¿verdad? él buscaba la manera de engañarlo y de retenerlo pero él bueno como dijo usted es como la manipulación de los poderes ya es lo que él hizo ya y lo que llamamos nosotros es la oración ¿verdad? pero un que o sea sí pero la oración la verdad es que cuando tú oras digamos que yo lloro y no pasa nada somos limitados en cómo lo que siempre queremos con el hablar por ejemplo si mi enemigo me está fregando digamos en este caso en mi trabajo vamos a dar un ejemplo así real aquí entre nosotros le quitamos el break oigan pues en mi trabajo me están fregando el supervisor está haciendo mal a otro me trae como loco ¿verdad? algo así como en este caso la van ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo harías tú? ¿cómo lo harías? por lo que tú sabes por tu corazón ¿por qué quieres tú? ¿qué harías tú? bueno punto número uno lo bendijera ¿no? ok este ah bueno he entendido que ese tipo de personas me están molestando bueno pero en la pasividad estoy como en dos aguas pero me refiero que lo oraría por él lo bendijera y le dijera que quieres que aprenda de esta persona porque sé que me está pulviendo pero no cambiaría la situación no cambia la situación no cambia la situación eso hablando en el ámbito de oración sí y en el otro no, pero no cambia la oración es que tu oración está incorrecta ok porque no es directa ¿qué crees? sí, que el querer es la que quieres que le hable a su espíritu ¿queres sacarlo? sí bueno a lo mejor me valería pero sí si me está molestando sí sacame no, 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 no que te está molestando así fregándote que en esta palabra se está quedando horas eso es de ganso no 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 porque es el equilibrio porque o sea sacarlo de una vez eso se lo deben dejar a Dios pero 490 años espero que te molestaran a Dios los egipcios y los egipcios lo mantuvieron terriblemente mal no, gracias hasta que te llegó Moisés Jesucristo pero sí 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 a quien tenemos que matarnos porque así es esto ahora esa es la violencia que al final no quisiéramos pero eventualmente este país está constituido con la ley judaica eso trae consecuencias gravesísimas por tratar, por sacar por solo intentar y tener el deseo de sacar a alguien es ley por ley te sacan, alguien más te va a sacar esa es la ley pero por la justicia no mi amor la justicia es así causa y efecto causa y efecto justicia que te saquen porque tú tenías esos deseos entonces yo soy karma we call it karma here the USA but your karma is good we call it karma there is no karma karma vamos allá karma vamos allá pero listen what I'm trying to say like this maybe no, no I'm not understanding you are you're doing good that's good you're saying it's good it's not a problem la clave que está es lo siguiente llega el momento en la vida that you have to make a stand you have to make a stand now you want to do it non-violent pero como te digo como 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 Luther King he was not violent he wasn't not violent pero he was violent so he was not violent pero he was violent step out right what did he do I mean he moved people to stop things so you know he didn't use guns inflexión miles de personas y empujó al gobierno violentamente o cambian o cambian no era como que vamos a hablar todo else pues y los am i vamos i i i i i ¡Gracias!